¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver las palabras en 1937 No sé si conozcan Tlalquahua ¿Alguien de aquí conozco Tlalquahua? Sí Bueno, bastante Eso es bueno Entonces, pues es un análisis comparativo Esto es el desprende de mi trabajo de tesis Que es patrimonio minero, patrimonio industrial Voy a leerles una parte de la ponencia El presente trabajo se enfoca en el análisis De estos videos realizados sobre la misma región minera Como ya mencioné Tlalquahua Esta región tuvo cerca de 300 minas De las cuales para mediados del siglo XX Que es en el periodo que estamos abarcando en este análisis La única mina que quedaba en pie Era la compañía minera de las dos estrellas Estos, aunque tratan de la misma mina Tienen un enfoque completamente diferente Primero, la perspectiva Bacolahua fueron realizados El primero fue hecho por la misma compañía Y es entonces ya una cooperativa de trabajadores Y para traer inversiones Como se escuchó al inicio de la introducción Desafortunadamente no se conoce a fondo Los motivos por los que fueron creados Y bueno, hasta hace pocos años Que se comenzó a difundir Y ahora se encuentra en la biblioteca En el museo minero Hay una versión que se vende a públicos En un material de divulgación Pero tiene también unos minutos Se le pegaron unos minutos Creados por el mismo museo Con los trabajadores Esto pienso que es con la finalidad De mostrar también al público Los trabajos de restauración Que se han estado haciendo Para abrir una mina Que estuvo en abandono Como museo de sitio Bueno, un punto importante Que nos llevó a elegir estos videos Es el contraste tan notorio Que hay en ambos materiales En el primer video Resultan las condiciones laborales Que hasta parecerían favorables Si ustedes pudieron observar Que tenían el trabajo Con pantalón Con cinturón No sé si vieron Que tenían casco Todos estos elementos De seguridad Que según la narración En el historial O en las otras fotografías Pues en realidad Eran nulos Se llega a mencionar Que el casco se les vendía Entonces pues los mineros Entraban a trabajar Únicamente con un patío Que es una especie de pañal Y un sombrero El sombrero Pues no les iba a proteger De nada De una piedra Están de acuerdo Bueno Y se resaltaron Los procesos industriales Para extraer Muestras de oro y plata Así como la riqueza Del paisaje Y organización De los obreros Durante los trabajos En la mina En contraste Con el segundo video Que es realizado Por pobladores del municipio Aunque no fue creado En la misma época Pero sí con material recuperado De material visual Fotografías O videos De esta catástrofe Ahora bien Los datos a los que nos enfrentamos En este trabajo Por esta investigación Fueron principalmente Analizar materiales Audiovisuales La empresa minera Y la catástrofe También han sido analizados Desde Con profundidad Con la Universidad Michoacana Pero solamente A través de gráficas De documentos oficiales De la compañía minera Hay biografía También en el Museo Minero Hay una sala Con todos estos recortes De periódicos Sobre la catástrofe Pero nunca se han analizado Las fotografías Incluso estas Son recuperadas De una sola familia En cambio Se menciona Que muchas otras Familias Tienen fotografías Que no se han podido Escanear Por esa miedo Y apego Que tienen A los documentos Entonces Ese es uno de los retos Como historiador Buscar más allá De las fuentes bibliográficas O bibliográficas Y es por eso Que inscribimos En esta mesa Como retos Y bueno Perdón Es importante Entonces Tomar como fuente El análisis De fotografías Y videos Para conocer Aspectos De la vida Tocidiana De la cultura Popular Explicar Las tradiciones Y costumbres Que se presentan Y por qué no En el caso De la minería Conocer y recordar Los peligros A los que se enfrentaron Los obreros El objetivo De estos videos Y de esta investigación Podría ser también Repensar Cuando se hacen proyectos Para ver Otra compañía minera En esta región De Zapujagua Ha habido intentos Entonces No solamente Verlo como Una oportunidad de trabajo Sino también pensar En todas Las problemáticas Que atrae la minería Y lo que deja Después Autores como Esmael Saucedo Que hacen también Trabajos en esta región Comentan que la minería Es un freno Para la región Porque llega Monopoliza No permite un desarrollo Alrededor de esta Y cuando la empresa Se va Pues qué pasa Que el pueblo Queda en abandono Que es un poco Lo que pasó Con Trabajos Hubo un abandono La gente comenzó A irse a otros pueblos A otras minas Cuando la mina cierra Esta mina cierra En el 59 1959 Y pues Estuvo casi en abandono Hasta Pues la década De los 80 Más o menos 70 Que empieza La industria Esferera Que conocemos Hoy en día La catástrofe Las damas Que les presenté Es una inundación Fueron presas De lodo Con cianuro Que se estuvieron Acumulando ahí Por más de 30 años Y un buen día Pues reventaron Fue el 27 de mayo De 1937 Y una de las causas Por las que esta presa Reventó Fue que Estaban construidas En un veneno De agua Es decir Que aun estuvieran Reforzando En las paredes laterales Tenían forma piramidal Pues digamos Que se fue Minando Por decirlo así La parte La parte baja Entonces Y bueno Pues En cuanto al discurso Del segundo video La historia De la tradición De la bruja A la catástrofe Se dio por cuestiones Morales Las personas Que conozcan Como vieron En el video Pues tienen Mucha veneración A la Virgen del Carmen Porque se considera Que ella Se salvó De lo azar Porque ella Provocó Lo azar Todos sabemos Esta Digamos Dinámica Que se da En los pueblos Mineros Que al haber Concentración De riqueza Pues también Hay vicios Bueno pues Incluso hay una Colonia A la entrada De Michoacán Que se llama El Atorón Se llama así Pues ustedes saben Porque ahí se atoraban En el día de baña Pues ahí se atoraban En las buquerías Cantinas Todo eso Entonces pues Para esta población La Virgen Mandó la catástrofe Y por eso Ella se salvó Lo vieron En las botas De pies Era simplemente Un muro de adobe Pues ahí recorta Se lleva la parte principal Que es otra iglesia Donde se encuentra Actualmente Y bueno Entre las cajas Que mencionaban Los obreros Que por lo que Mencionábamos De tira cotidiana Pues es que Se les exigía No salir a comer Hasta terminar su trabajo Se les despedía Por causas insignificantes No se les pagaba Debían tener un sueldo Si tenían accidentes Pues no se les daba Y pues bueno Es un poco Lo que queríamos Comparar En estos dos videos La perspectiva Que tiene la compañía Y los empresarios Y pues El contraste Con lo que en realidad Se vivían Nulas condiciones De seguridad Y aunque parecería Que son En sentido Bueno Estaban hechos El video De la compañía Antes Pues no es así Porque primero Fue la catástrofe Y después Se hace este video Entonces Eso quiere decir Que estaban tratando De dar una imagen Que no tenía El pueblo En ese momento Antes del cierre De la compañía Minera Ya se había producido Un quiebre Con esta industria La población Y la industria Quebraron Hubo una fractura Por decirlo así Debido a esta catástrofe No solo fue el término De la actividad Minera Fue una ruptura En casi todos Los trabajos Relacionados Posiblemente Es posible Que de ahí Venga El rechazo Que tiene la población Actualmente Hacia su patrimonio La población local Es la que menos Visita los espacios Por ejemplo En un museo Hay dos museos mineros En el Oro Uno En el Trabujero Y el otro Pero los Digamos Los vecinos Son los que menos Visitan Esto Nosotros lo hemos llamado Como un patrimonio doloroso Es Sí la minería Pero ya Queremos dedicarnos A otra cosa No es como En otros municipios O en otros pueblos Donde la gente Todavía se siente Minera A pesar de que Ya no hay excavación Ellos siguen Llamándose A sí mismos Mineros Esta dinámica No se da En pueblos Como el Oro Y la Lujagua Y nosotros Hemos llamado A eso Patrimonio doloroso Y bueno Pues Uno de los objetivos De dar a conocer Estos videos Así como La investigación Escrita Las narraciones Orales Es precisamente Que la gente Resignifique Los espacios patrimoniales Y los valore Como les digo La población No tiene Apropiación Hacia su patrimonio Y ese es uno De los objetivos Con los que Hacemos este tipo De investigaciones Y bueno Pues también Con el coloquio Que les mencionábamos Y pues Muchas gracias Muchas gracias María Que nos podamos Y a la segunda Ponencia De esta mesa Lleva por título Proyecto Ojo de agua Género y violencia En el cine Y su relación Con la educación Los ponentes Son Mario Reyes Es profesor Investigador Fundador De esta institución Este es el Centro de Educación Y ha desarrollado En otras investigaciones En interés Comunitario Y educativo Y también Alfredo Cruz Que es profesor De la Universidad En Innovación Educativa Licenciado por esta Universidad De la Ciénaga Y es maestro En investigación Educativa Por la UDG Y en sus publicaciones El mundo Estivo Y la fiesta El tambor Tiene roles Y tienen 20 minutos Hola que tal Buenos días Buenos días a todos Quisiera primeramente Agradecer A los organizadores Por haber tomado Nuestra participación Para estar presentes En este evento Quisiera ver Si nos pueden poner En las diapositivas Y bueno Nuestro proyecto Se llama Ojo de Agua Genia de Violencia En el Cine Y su relación Con la educación Les explico un poco De los antecedentes De este proyecto Este proyecto Surge A partir De proyectos De investigación Que son financiados Por esta institución Este Ya Los maestros Alfred Cruz Y el maestro José Enrique García Hernández Se le han hecho Una investigación Previa Sobre violencia Escolar El maestro Ricardo Cárdenas Que por supuesto Es organizador De este evento Con el maestro Eduardo Este Eduardo Chávez Se había realizado Un susito De cine De cimiento Llegué yo Y Alboroté Lo que estaban Haciendo Traté de complementar Estas condiciones Con una intervención Educativa En el Ojo de Agua Que tiene como propósito Evidenciar Esas condiciones De violencia De género Y bueno Hacer también Un documental Sobre esta temática Bueno Este proyecto Macro Somos muchos Involucrados No solamente Somos nosotros Nosotros solamente Estamos representando Ahorita Algunos de los resultados Obtenidos en este Proyecto Macro Pero son todos ellos Los que hemos colaborado En este proyecto Tanto alumnos Alumnas Este Profesores Que han estado Dentro de este proyecto Bueno Y este Solamente Les vamos a presentar Un poco Sobre lo que se ha hecho Este Ya tal vez De manera más extensa Lo podrían ver En los documentos Este Que hemos presentado En diversas ponencias Tenemos un capítulo De libro Y bueno Y un poco De un avance De un documental Que hemos estado Friendo Este Primero quisiera Empezar con esta frase De Mario Guardallosa La que nos dice Que Este El arte cinematográfico Representa Este Acaso mejor Que ningún otro Género artístico De la sociedad De la sociedad Que vivimos Es decir El cine Como espejo Y modelo El cine Moldea Conductas Moldea Formas De representar La realidad El cine Nos representa Diversos estereotipos Que han estado A lo largo De nuestra historia En cuanto El cine Y el género Pues vemos Una relación Con ellos Lamentablemente También nos representa Estos Estereotipos Patriarcales Donde el hombre Donde el hombre Se vuelve Una condición De poder Y control Y la mujer Toma este papel De sumisa Evolucionaria O líder Dependiendo Del contexto De las películas Tuño Nos menciona Que La representación De lo femenino Ha estado Voy a poner acá Para el nuevo Femenino Ha desempeñado Un papel importante En la construcción De la identidad De las mujeres Por tanto Incide en la configuración De el género También También Tuño Nos dice Que en el cine Nacional Hay dos polos De esquirox De las mujeres Un polo Esta mujer abnegada Esta mujer sufrida Esta mujer sumisa Y por otro lado Esta mujer Teoradora Esta mujer Este Diabólica Esta mujer Este Abierta Sexualmente ¿No? Ahora podemos Acordarnos de películas O de las ruberas O películas Donde Representan A La mujer Como Sara García En este Caso Más Sumisas Este En todo ¿No? Bueno Pero el cine Como herramienta Didáctica ¿Sí? No es solamente Poner La película Y que los chicos Representen A partir de la película ¿No? Hacer el cine Como herramienta Didáctica Este Destaca Todo un proceso Desde un diagnóstico Una agenda Didáctica Diversas Herramientas O actividades A partir de la Posición de la cinta Este Reflexionar Sobre la cinta Para que ellos Podamos Este Incidir de esta manera En un proceso Educativo ¿No? Lo que pretende La exposición del cine Como herramienta Didáctica Pues es eso La transformación De la realidad Este Nuestra intervención Hicimos En La comunidad Del Ojo de Agua En el municipio De Velocenio Carranza Tiene Chocan Es una comunicación Cusatón De tradicionalista Es una comunicación De 900 habitantes Pero Pues sí O sea Ahí se ve claramente Todo este Contexto Patriarcal ¿Sí? Y lo que queríamos hacer Es evidenciar Estas situaciones De género ¿No? Queríamos ver Cómo Los chicos Se representaban En las situaciones De género Este El primer momento Que hicimos Fue un diagnóstico Para reconocer A los chicos De estatal y secundario Lo hicimos Alrededor de Son tres grupos Son Alrededor Como de 50 A 60 alumnos Este Y lo que Quisimos hacer Con ellos Es que nos dijeran Cuáles eran Sus intereses Y sensibilizarlos Sobre este tema ¿No? El segundo paso Fue escoger La cinta Y las actividades Que íbamos A realizar ¿No? Recordemos Que son Chicos De 12 A 15 años Entonces Ponerles Una película Complicada Una película De culto Una película De arte Que se volvería Muy Muy Descontextualizada Para ellos Entonces Nos dijeron Queremos una película Buena Que no nos lo perdimos ¿No? En ese sentido Les pusimos la película De escuadrón suicida Lamentablemente Una película comercial Con muchos estereotipos Pero esa era la intención Que tanto se pudieran Representar ellos En esta situación Aquí está con un pequeño avance De trabajo Que hemos estado realizando ¿No? Que sobre todo Da cuenta De este trabajo empírico Que se ha Se ha estado trabajando Bueno Con respecto A los resultados Que hemos obtenido Giran en base A los conceptos Primordiales ¿No? En este En este primer momento Tenemos un elemento Que es histórico Es histórico Linguístico ¿Sí? Que fue Obtenido a través De la Tradición oral Por parte De los padres ¿Sí? Y que evidenció Que todos los roles De género Efectivamente Son Son causa De esta Educación práctica Es decir De esta difusión Que se hace De los padres A los hijos Donde le dicen Cuáles son las actividades Que tienen que hacer Y deben de cumplir ¿No? Durante Durante su formación Y crecimiento Hay una separación De actividades De acuerdo al sexo Al sexo Como bien lo comentaba Un profesor La mujer Está enfocada A la parte del hogar Es decir Tiene que hacer Como todos los que hacen Desde la casa ¿Sí? Y el hombre En este caso Tiene que hacer Este elemento De entrega De recurso económico Para poder Obtenerlo Mantener a la familia ¿Sí? Entonces Este tipo De elemento Lo que nos hace Pensar Es en un contexto Predominante En agricultura ¿Sí? Y donde se hacen Unas separaciones Muy fuertes Y que además No son ajenas A todo el contexto Que vivimos A nivel estatal Internacional ¿No? Se sigue predominando En estas partes Uno de los aspectos Que nos llamó Mucho la atención Fue Que hay una decisión Por parte de los hombres De hacer o no Lo que les toca Es decir A trabajar al campo En el caso De las mujeres Es más obligatorio ¿Sí? Y los padres Afirman esta decisión Es decir Las niñas En este caso Una vez concluida Sus clases En la secundaria Pasan a A su hogar Y le tiene que Dar comida O alimentación A sus hermanos Tiene que ayudar Con los quehaceres Dejándole Por última parte Digamos esta parte De los elementos De la educación ¿No? Hay otro Otro resultado Que es que Es interesante Que los padres De familia Que son profesionales Y que están Activos Digamos En el sistema Tienen esta misma Este mismo Establecimiento De roles O sea No cambia Por la educación Que han tenido Lo que nos hace Ver como el contexto Permea demasiado A las personas ¿No? Tenemos este elemento Sociopráctico Que tiene que ver Con Lo que hacen Las personas Es decir Esta educación práctica Que se ha estado Diciendo Y haciendo O sea Pongamos a pensar En Nuestros hogares ¿No? ¿Qué es lo que regularmente Hacen nuestras hermanas? Hacen de comer Los zapatos Hacen la limpieza Etcétera ¿Cómo lo aprenden ellos? ¿A partir de qué elementos? Bueno Pues a través De la práctica Que están viendo De sus padres ¿Sí? Y ¿Qué es el resultado De esto? ¿No? Las estudiantes Y las mujeres De la comunidad Son objetos De crítica Si realizan Acciones Distintas Es decir Tienen un pensamiento Más crítico Y se revelan Ante este tipo De roles Son criticadas ¿No? Y señaladas Incluso Entonces Esto es Un miedo Tremendo Por parte De las chicas A que sean señaladas Por parte De la comunidad ¿No? Entonces Pueden sufrir Golpes ¿No? Y son Golpes A tales grados Digamos que por ahí En ocasiones Comentaba Una persona Que negaron Inconsciente Pero que se disminuye ¿No? Es decir Las mismas mujeres Bueno Es que lo que pasa Que no les hizo Te comer a su esposo O No les Dio No les hizo caso ¿Sí? Hay dos Hay un ritual De iniciación Por parte De las mujeres Y este tiene que ver Con el hacer tortillas O sea Todo el Transfondo Que tiene El hacer tortillas De poner mixtamal Colocar la La cal Ver el tiempo De cocción Lavarlo Lo leerlo Todo tiene que ver Con un proceso De iniciación En donde concluye En la elaboración De la tortilla Y quien es el principal Evaluador Es El padre De la familia Es decir Si se le infla La tortilla Regularmente Ya se Tiene aprobación Para que pueda Digamos Casarse O tener Norte Entonces Es un aspecto Que tiene que ver Más con la parte De la De la De la Alimentación Y en el caso De los hombres Tiene que demostrar De la comunidad Sí Que ya está Trabajando Sí Entonces Eso Está relacionado Directamente Con la fuerza Física Y con este poder Que tiene el hombre Hacia Hacia La Unión Quiero destacar Dos Pequeños Trangentos De dos Entrevistas Que dice Las mujeres Tienen que atender A los hombres Porque ellas Son las que Se encargan De las casas Ellas No tienen Por qué Decir Que no Si lo hacen Los papás Las regañan Porque es la puta Sobre Pidiéndose a los Gordes Así que Debe de lo De ser Entonces Por mucho gusto Que parezca Es una realidad Que vivimos Y que sin embargo Debido a la convivencia Se están naturalizando Y se ven como algo normal Cosa que no lo hace Otro de ellos es Los hombres deben de trabajar Pero no es justo Porque ellos lo hacen Hasta los 10 años O sea En el caso de las chicas Regularmente Piensan a los 7 años O menos Mientras tanto Se la pasan De huevones De pidiéndose a trozos En la casa O Están tomando Drogándose O están De andariegos Mientras que Nosotras Nos tratan Más Nuestros padres Y no hacen De que así Nosotros nos Alcanzamos A decidir Cuál es la diferencia De obligación Y otro elemento Más de flexibilidad Entonces Esos dos Fragmentos Hacen Hacen Hasta cierto punto Esto El taller Bueno Lo que ustedes Estaban viendo Es la En el avance Del documental Tiene que ver Con el establecimiento De unos murales Donde nosotros Pudimos Digamos Ver Cuál era La asociación Que hacían Los chicos De Lo que veían En la película Y su vida cotidiana Entonces Nos dimos cuenta Que el segundo año Es como un grupo De vulnerabilidad Donde están sujetos Prácticamente Las chicas En este caso Las decisiones De los novios O sea Los novios Controlan por completo La actitud Y las formas De hacer De los sujetos De las sujetas Entonces Hay una correlación Directa Entre la violencia Que ejercen Los padres Con los hijos Es parte del mural Digo Sí del mural Entonces Aquí Aquí podemos destacar Algo interesante Dentro de esta imagen Que es El uso De De la pistola Y esta frase Que está Que la muerte No separe Que es una condición De que se maneje En la región Es decir Tú te casas Hasta que la muerte No separe Y recibes golpes O cualquier maltrato Y seguimos así Entonces Es una cosa Que se veía en la película Pero que también Es ajeno A este contexto Más En un momento En el cual Estamos viviendo Y bueno Eso prácticamente Es Lo que Engloba Este Este primer Acercamiento O esta Esta primera Parte de conclusiones Donde tenemos Una violencia De género Como núcleo central Sí que se objetiva Y se subjetiva Es decir Que se hace visible Y que se encuentra Perviado dentro Del discurso De los sujetos Con la parte objetiva De la parte Que podemos evidenciar A través de los golpes Se da en espacios En espacios socioprácticos Que tienen que ver Con las actividades Cotidianas Dentro de dos escenarios O dos núcleos Que es la escuela Y la sociedad Vinculadas con las acciones De la familia Que nutre a su vez A esta parte De cómo yo me formo Dentro de la comunidad ¿Sí? Que esto se ve reflejado En un aspecto Histórico Linguístico Es decir Se ha estado cultivando A través de los años ¿Sí? Que se ha estado difundiendo A través del discurso De las personas En una educación Digamos A través de una formación Limitación y práctica Es decir Yo invito lo que mi papá hace Yo invito lo que mi mamá hace Para podernos Desarrollar Como seres De la comunidad ¿No? Y bueno Prácticamente esto Bueno Muchas gracias A los dos Por su participación Pasamos a El micrófono Por favor A Ivonne Con Bona Para la última participación Esta comisa Ivonne Es Egresada De la trayectoria De estudios Multiculturales Ha sido participante Del proyecto Plotón Tanto En latina Alemania Como en Estonia En los participantes En los veranos De la investigación En el programa Del club En el siglo XXI Participante En el verano De la Academia Nacional En el siglo XXI Y actualmente Trabaja El tema De piezas adicionales En contextos Igual Su ponencia Lleva por título La fotografía Más que una herramienta Visual Y tiene 20 minutos Hola Buenos días Bueno Este tema De que yo les voy a hablar Surge porque Estoy realizando Un trabajo de tesis Entonces Para hacer ese trabajo De tesis Yo tenía que hacer Un trabajo fotográfico Y tenía que hacer Por mi colección De datos A través de fotografías Y Me entró como la duda De qué tipo De fotografías Tenía que tomar O cómo La soberanía De tomar Para crear Este Pues de manera Correcta O que me Discibiera Ese registro Bueno Les voy a hablar Sobre El enfoque Positivista Que es con este Enfoque Con esta idea Con la que nace La antropología visual El enfoque Positivista Lo que busca Es a través De las De las teorías Y el método Científico Establecer Lo que Lo que Es real Entonces Según esta ideología Si tú puedes ver Si uno puede ver La cultura Entonces los Investigadores Deberían De ser Capaces De emplear Tecnologías Audiovisuales Para los Recursos De los Datos Bueno Estos Símbolos Visibles Se harían Presente En ceremonias Actuales Y los Artefactos Situados En ambientes Construidos Y naturales En la imagen Este Es una parte De la fiesta Que yo estoy Investigando Y aparecen Unos Sacerdotes Y a ellos Se les están dando Como ciertas Ofrendas Entonces Ahí se hacen Visibles ciertos Alimentos Como son Los panes Que se les Juelgan En el Cuello Las ofrendas Los Tracos De las Mujeres Y todo eso Entonces De cierta forma Sí se hace Visible Sí cumple Como con Este Objetivo Con el que Lace La Antropología Visual Bueno Y pues Muy importante También Es Describirles El concepto De cultura Que la cultura Se entiende Como un sistema Simbólico Que es generado Por un conjunto De reglas Compartidas Entre miembros De la sociedad Entonces El análisis De esta cultura Ha de ser Por lo tanto No una ciencia Experimental Esta es Una ideología De Gert En busca De leyes Sino una ciencia Interpretativa En busca De significaciones Estos símbolos Se definen Socialmente Y así es Como se hacen Susceptibles Para ser Comunicados La fotografía Con una herramienta Más Para el registro Antropológico La fotografía Etnográfica No es únicamente Un medio De recogida De datos Materiales Y el simple Registro De la realidad Sino que debe Ser un medio De reflexión Y de aprendizaje Las fotografías Utilizadas En trabajos Antropológicos Normalmente Son En blanco y negro Esto es Preferible Porque comunica Una sensación Científica Y es como Te da Una realidad Objetiva Son como Que imágenes Más objetivas Y les voy a leer Una cita El color Es el lenguaje Del consumo Y abundancia Mientras que El blanco Y el negro Es el medio De comunicar Hechos concretos Frecuentemente Hechos fecos Y opresivos Es de Luz y Conexas Bueno Durante Este Este ¿Cómo se puede decir? Auge De la fotografía En la antropología Cuando inicia Pues un exponente De ello Es Margaret V Ella es una antropóloga Cultural estadounidense De sus investigaciones Las realizó En 1920 A 1930 En Samor Y Este Esta era una frase Bueno Este Como una ideología Que tenía ella Cuando realizaba los estudios Con su Con su esposo Decía Nosotros buscamos Fotografiar los acontecimientos Normalmente Y con la espontaneidad En vez de decidir Según nuestros propios parámetros Y luego pedir a los balineses Que representen Lo que teníamos decidido En un sitio Más bien iluminado Los aparatos fotográficos Fueron tratados Como Fueron tratados en campo Como instrumentos de registro Y no como modo Para ilustrar Nuestras propias tesis O sea Ellos tomaban fotos De la realidad Y después Esa O sea No eran Imágenes Planeadas O que movieran Al objeto Del lugar Para una mejor toma Una mejor Este Iluminación Sino que Pues eran Imágenes Se puede decir Espontáneas Otro exponente También de esto Es Malinovsky Él es fundador De la Antropología Social Británica Y realiza un trabajo De campo En las Islas Tromben Este Las fotos En estas obras Serían más bien Para ilustrar El medio ambiente El traje típico Forma de casa O lo que sea Esto se daba Porque los pueblos Que ellos Estudiaban Eran muy diferentes A lo europeo O a lo que estaba Al común Del occidente Este Registró fotográficamente De forma sistemática Ciertos aspectos De la cultura estudiada Que tenía dificultades Para describir Con palabras Es decir Que lo utilizaba Como un medio de apoyo Pero Estas imágenes Pasaban a un segundo plano Porque al ser Las investigaciones Tan densas O sea Solo estaban Como Como un apoyo Y no tanto Como Explicativas También para las editoriales De esa época Este tipo de fotografías Como mostraban Desnudos Era como Una estrategia de venta Al igual que los títulos Porque Habría negros Que hablaban Sobre la sexualidad Mostraban Lo exótico Y como lo que era Diferente A los europeos Bueno La fotografía Etnográfica Normalmente Evita Preocupaciones Artísticas Evita Evidencia El proceso Es decir El proceso De ciertos Como pueden ser Rituales Ceremonias Estilidades Todo eso Digamos que Es una forma Como de transmitirlo Tiene la existencia De un contexto social Es decir Son planos abiertos Donde tú tienes Como muchos Símbolos Materiales Para estudiar E identificar Y se ubica Como una herramienta De fijación Del referente real Es decir Que no es Una imagen editada Otra cosa importante Dentro de la fotografía Etnográfica Es que sea El antropólogo O el que está Realizando la investigación El que tome Las fotografías Porque así Toda la fotografía Que se tome Va a tener Un sentido Y un porqué Porque tú puedes Llevar A un amigo No sé Alguien que te ayude Y que tome fotos Y tú vas realizando Las notas Pero esas fotos No van a tener Como la concordancia Con lo que tú Quieres expresar O con el contexto Que lleva tu investigación Bueno Les había dicho Que las fotos Tenían que tener Un contexto Y tenían que ser Como planos amplios Pero ¿Qué hay entonces De los retratos? Este En los retratos No es que no son Una fotografía Etnográfica O antropológica Sí lo son Porque también Este Te dicen algo Como por las Miradas Los trajes A lo que se refería El autor Es que Como Todos Pues si le quitas Eso Que es La ropa Los trajes Todo eso Te queda algo universal Que es la mirada Y es el rostro A mí personalmente En el retrato Del chavo Que está aquí Este Es de los fotos Que yo tomé Y que Yo le doy Mucha importancia Porque Ese muchacho Salió a bailar Y empezó el recorrido Que se hace Por la ciudad De Europa No es una actividad De Europa Y el chavo Sopilado A mí me llamaba La atención Entonces yo decía Yo quiero una fotografía De él Yo quiero una fotografía De él Y en el momento En que le tomo Esta fotografía Después de muchos intentos Este El chavo Se levanta La La máscara Y pues no sé Como que Yo Yo para mí Creo que capto La mirada de él Entonces termina El recorrido Y el recorrido Termina En la capilla De Del Barrio Y me doy cuenta De que Este chavo Que su mirada Me llamó la atención Desde que Desde que lo vi Era Hijo De un Se puede decir Como Organizador De la danza De la que iba Este Representando Que son los sorteranos Y su papá Había fallecido Hacía No tenía creo Ni un mes Y era él Que organizaba Normalmente la danza Entonces Yo digo que Los retratos Y las miradas Como lo dice Fear for you Te dan mucho Dice Y se me ocurrió Fotografiar situaciones Que me impresionaba mucho Porque mezclaban Realidades disonantes Entonces Esta situación Pues fue como que Personal De que yo dije Yo quiero una foto Y pues no era tanto Como tal vez Para usarla Para mi Trabajo Sino que era más bien Algo personal Y ya cuando Me di cuenta de eso Entonces Me di cuenta Que detrás de las miradas Y detrás de toda esa gente Pues Hay algo más Que únicamente Pues el salir A lanzar Este Otro aspecto De los retratos Es que Es difícil Adivinar Lo que gusta Un autor Cuando decide Que sus retratos Con anterioridad Los retratos En las investigaciones Como cuando fue La oja de la antropología Era como Le daban como Un estatus Al antropólogo Dado que eso Significaba Que tenía el tiempo De ir al lugar Entablar una relación Con la familia O con las personas Que estuviera trabajando Y lograr Este Tener un retrato De la persona Bueno Los resultados Que se obtienen De estas fotos Etnográficas Este Pueden ser de dos tipos Las fotografías Hechas con el objetivo De obtener información Estas Para obtener información Serían las que yo Fui a tomar Que Corresponden A aquel momento De la observación Participante En el que El investigador Se está familiarizando Con el objeto De estudio Y hace las primeras Funciones prácticas Con la relación A la investigación De campo O sea Tú no conoces Completamente el tema No conoces Completamente Lo que vas a estudiar Pero pues Vas como que Metiéndote Al campo Y la fotografía Hecha para Demostrar O enunciar Concusiones Es donde El investigador Comprende Y de alguna forma Domina su objeto De estudio Y por lo tanto Puede utilizar La fotografía Para destacar Ya con seguridad Aspectos Y situaciones Importantes De la investigación También algo Que considero Importante Es Este es un enfoque Ya como más Contemporáneo Que dice Que la fotografía Biográfica Es un cruce De miradas Donde interviene La del fotógrafo A través de la cámara La mirada Del sujeto Fotografiado Y la mirada Que examina La fotografía Es decir Que El positivismo Nos decía Que era la realidad Lo que tomábamos Entonces Esto ya más contemporáneo Nos dice Que son como Diferentes enfoques Y diferentes influencias Las que se tienen Antes de tener Como resultado Una fotografía De estas Bueno Como conclusión La fotografía Etnográfica Resulta ser Más que un registro Visual En la medida Que guarda Un conjunto De significados De significaciones Escondidas Entre los elementos Que se muestran Y que representan Más de lo que Podemos observar A simple vista Solo con las claves Correctas De interpretación Y con una detallada Contextualización Podemos atisbar Los tesoros científicos Que exponden Su valor etnográfico Más allá De su valor estético O como un documento Histórico Y pues sería Todo en mi parte Muchas gracias Bueno Muchas gracias A nuestros ponentes Quisiera hacerles Una Una pregunta Una que les decía Ustedes En algún momento De su presentación Que la función De China La telografía Tiene que ver Con transformar A la sociedad O con proponer A la transformación A la sociedad Ese ha sido Desde luego Un debate muy amplio En el terreno Del análisis cinematográfico Y del pensamiento En el cine Ustedes ¿Cómo lo ven Después de esta Intervención Práctica En la sociedad Ustedes creen Que ese potencial Es verdadero ¿No? Bueno Para terminar Me dio mucha gracia Que en algún momento En tu ponencia También decías Que las fotografías En blanco y negro Eran más reales ¿No? De la comunidad De los sitados De tus autores Sin embargo Tu material El que tú Legislaste Está hecho El color Ustedes Saben En lo que se deciden A hacer alguna pregunta Y me deciden Hacer una pregunta De los dos Bueno Gracias Sí Es muy marcado Y muy obvio Los contrastes En estos videos Pero el motivo Porque Digo nosotros Porque la ponencia En el conjunto Es porque Ambos Videos Nos ayudan A entender Las dinámicas sociales Que se dan En este pueblo Pueblo mágico Ahora de Placujaro Como ya comenté La poca apropiación Que es la población Por su patrimonio Es de los pueblos mágicos Yo considero Que Menos visitan Sus museos Sus casas de cultura Sus galerías El teatro El cine club Tienen tres personas Que van cada semana La gente No sabe realmente Cómo se trabaja En el museo No sabe Si hay visitas Piensa que se cobra Entonces Toda esta investigación Nos sirvió Como fuente Para conocer Un poco más A fondo La población Y sobre todo Para recuperar La historia La historia oral Hay solamente Un libro Que trata Sobre Las anécdotas De los mineros Bueno Son narraciones Orales No solo de los trabajadores También de sus hijos O de las personas O de las personas Que vivían cerca Además Hay en la minería Varios accidentes Así como el que Con el que mostré De las damas Hay otro En la nargueo Es como el de pasta De conchos El que fue Más famoso En Chile Los mineros Los mineros de Chile Hace unos años Entonces Los accidentes Son de alguna manera Comunes Pero poco mencionados Entonces Que tratamos también Que no se olvide Que todavía hay mineros Que todavía hay accidentes Y pues pensar Repensar Los espacios Así como las dinámicas sociales Además Queríamos En cierto sentido Abordar El inicio De la producción Esferera En Tlalujagua Porque a veces dicen ¿Y cómo de ser un pueblo minero? Ahora es que hace la esfera Y se piensa Que no tiene nada que ver Ya en otros Trabajos Que he hecho He mencionado Que la esfera Tuve a ser Arraigo En Tlalujagua Porque llega A un pueblo Que tenía Dinámicas industriales No llega A un pueblo De campesinos La esfera Toda esta industria Del reino soldado Que ahora es muy turística Pues se abrigó En este pueblo Porque eran Pues ya jornaleros Eran personas Eran obreros Estaban acostumbrados A entrar A cierto horario A salir A su aluniforme Ya tenían sindicatos Entonces Una artesanía O un producto Como la esfera navideña Estas fábricas Ahora talleres familiares Pues no No llegaron A un pueblo De campesinos De hecho Se cree que Los pueblos Unidos rompen Por completo Con la agricultura Y pues bueno No sé si respondí La pregunta Bueno Con respecto A la función Que Permíteme interrumpirte Porque hay otra pregunta Que no sé Si nos fijan Que es la La Que se relaciona Un poco Para que La vamos a hacer También Dos preguntas Juntas ¿Es posible Cambiar las posturas Machistas De esta región? Y una segunda ¿Cómo se implementaría? ¿Qué cosas se implementaría? Para intentar cambiarlo No sé Si la pregunta Podrían enfrentar Ah Esa es una Anónima Sí Está bien Bueno Con respecto A esta transformación De la sociedad Si el cine Puede hacer esta función Bueno Creo que tenemos Uno de los resultados También Que se nos pasó Por ahí Comentar Fue Que Las chicas En este caso Las Las estudiantes Nos animaban A dar sus puntos De vista Nos animaban A dar sus puntos De vista Con relación A lo que En este caso El novio O el hombre Hacía ¿Sí? Entonces Una vez que colocamos La La película Y vimos Como todos estos elementos Y empezamos A discutir Dentro del taller La función Que tenía cada quien La importancia Que tenía cada Cada uno Para la vida cotidiana De las personas Les dio como que Un Un elemento De seguridad Para poderse expresar Entonces Esto sin lugar A dudas Nos permitió Visualizar Que Hay falta de confianza ¿Sí? Y que la película De alguna manera Al ver que En este caso La protagonista Hacía Cosas y miedo A la crítica De las demás personas Por lo que también Las impulsó Para poder Decirlo Otra de las cosas Que Trabajamos Fue esta parte De la visualización De la violencia A través De estos medios Específicamente Por ejemplo Les decíamos Del Chavo de Lodge Que es esta Comedia Que está Dentro De De México Y que se ve Como algo Normal Y algo curioso Y chistoso Pero sin embargo Nos ponemos a analizar Cada una de las escenas Que es lo que vemos Un chico Golpeando a otro En este caso El Chavo Mencionando Algún tipo De grosería Hacia Doña Que le dice La Borda En 71 O sea Todas estas relaciones Que se encuentran Implícitas Y que hacen Reflejo De la realidad Que vive La comunidad ¿No? Me hizo recordar Un texto De Guillermo Orozco Se llama Una cuarta Metodológica Es un libro Por ahí Que hace un análisis De todos estos elementos Y dice que Una vez que Nosotros Logremos Captar La idea central De la De la pantalla Se empieza a moldear Y a modificar La conducta A través de la crítica Pero de la crítica Hacia mi vida ¿No? Es decir ¿Qué estoy yo dejando De hacer? ¿Sí? Para que Esto suceda ¿No? ¿Y qué tengo que hacer? Para lograr Este Modificar mi conducta ¿No? Entonces Es alguna de las De las cosas Que por ahí Nos hace una pregunta Para Mario Ahora que contestaste Si ¿Saben ustedes Si existen grupos O asociaciones Que protejan A las mujeres Dice que Cuando alguna No quiere Sistir con el estándar De ser la sombra De un hombre ¿Ustedes saben De ser la sombra De ser la sombra De ser la sombra Pues muchas chicas Es este Pero creo que Estamos avanzando En transformarnos ¿No? Esto ha sido Como una condición Para podernos Irnos transformando O unos más lentos Otros más Este Con pasos más Agrientados Y irnos transformando En relación Con el otro Con la otra Entonces yo creo Que pues ahí No es tanto De que En este momento Podamos darles La respuesta Y si con esta película Se va a cambiar De esta condición Pero creo Que es sensibilizarnos A esta temática Y ver al otro ¿No? Ser empáticos Con la otra Esa es Una de las condiciones Muchas gracias Muy buen Y otra Pregunta Que te hace El mismo compañero Dice ¿Qué recomendaciones O darías Para el tema De la fotografía Igual ya estamos Supracolados Ok Bueno pues De que yo ya mostrar A los otros A color Pues personal Normalmente Me gusta más a color Pero según Pues los colores El blanco y negro Da seriedad Y pues Es la sensación Científica Que se busca Con las investigaciones Que es lo que se busca Como proyectar ¿No? ¿Y ¿Qué recomendaciones Les puedo dar? Pues no sé O sea No soy así como que Uy Me aspeto Pero Pues Estar atentos Como que A los elementos Y a lo que está pasando A tu alrededor Más cuando estás haciendo Como que trabajo De campo La última fotografía Que les mostré Que es un negrito Que trae como Un chile Se me Fue una fotografía Que tuve que tomar Como Yo estaba Ah mira Ahí está Yo estaba Toma No yo estaba Sentada Yo estaba cansada Y estaba sentada Este Y al estar tomando Motos Y en eso se arriman Empiezan a pasar Los negritos Se arrima ese Y tuve que Prenderlo a la cámara Y tomar Y voltear Y tomarme una fotografía Porque Esa Es muy Explicativa Se puede escribir Como por algo De epitesi Ya que La máscara del negro Ha ido como que Evolucionando Y ha ido cambiando Y una de las cosas Que lo Identifica Es la forma De la boca Que La boca la tiene así Porque el negrito Está enchilado Y está Pero Está rojo Y Parte de esa tradición Es que los negros Pasan con un chile Y Se lo untan A las personas En el labio En los labios Pero ya no se hace eso Porque empezaban a decir Que eran los negros Todo eso Ha cambiado un poco Pero Pues yo digo Que más que nada Estar como Atentos A las cosas Que están pasando Porque también Después empiezas a revisar Las fotografías Y pues como Les dije Más que un elemento Visual Pues empiezas a Recogear datos Con ellas Y cuando las estás Revisando Pues te das Cuenta De muchas cosas De cosas Que tengas que pasar En el momento Y que pues Te van a servir Para complementar La investigación Pues muchas gracias Una última pregunta A veces Que María Nos puede contestar Muy brevemente Para no dejar Ni una pregunta Sin contestar ¿Por qué consideras Que llega A la dirección En patrimonio doloroso? Bueno Lo habíamos llamado así Porque les comentaba Porque es un momento De ruptura Que se da De la minería En esta población No se da Solo por determinar La excavación La venta Y vamos a dedicar A otra cosa Fue una catástrofe Fue algo que marcó A la población Y por lo cual Les repito Hay poca Apropiación De la población Hacia eso Recuerdo En otros municipios Por ejemplo Creo que En Zacatecas Hay un equipo de fútbol Que se llama Mineros ¿No? Y en Hidalgo Y en cambio Toda esa apropiación No se muestra Ese orgullo Por los antepasados O bueno Por mis abuelos Mineros No se muestra Tanto en Tlatujagua Y es por eso Que lo llevamos así A patrimonio doloroso No se muestra